Digan conmigo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas predicando el Evangelio del Reino que predicaba Jesucristo mi Juan el Evangelio del Reino papá el recorría todas las ciudades y aldeas no iba solamente a las ciudades grandes no, 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 iba también a los caseríos a donde están los pescadores Jesucristo no tenía descanso Él vivía recorriendo todas las ciudades y aldeas Diga conmigo predicando el Evangelio del Reino predicando el Evangelio del Reino sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y enseñando en las sinagogas de ellos el mismo Dios de los judíos el Dios creador del cielo y de la tierra es el Dios que nosotros predicamos Es el Dios que nosotros predicamos Los judíos no tienen muñecos en su sinagoga Los judíos no tienen muñecos en su sinagoga No tienen estampitas No tienen estampitas No tienen bustos No tienen bustos No tienen estatuas No tienen estatuas Porque la Biblia dice Porque la Biblia dice Que tienen ojos y no ven Que tienen ojos y no ven Dígalo conmigo, tienen boca y no hablan Tienen boca y no hablan Tienen mano y no palpan Tienen mano y no palpan Tienen pie y no caminan Tienen pie y no caminan Tienen orejas y no oyen Tienen orejas y no oyen Son muertos Son muertos Y cualquiera que en ellos confía Y cualquiera que en ellos confía Está muerto espiritualmente Está muerto espiritualmente Yo estoy maravillado Porque dos grandes oraciones Nos ha contestado Dios en estos días Allá en el aposento alto Nosotros salimos todos los días Por televisión y por radio Para toda la tierra Desde el aposento alto Para todas las naciones Desde las seis y media de la mañana Hasta las doce del día Oiga bien Cinco horas y media Televisión en vivo Y como es de nosotros Pues es de Dios No pagamos nada Ahí le damos Para adelante En el nombre del Señor La primera oración Que nos respondió Dios Fue por los rusos Resulta que Se prendieron unos bosques Alrededor de Moscú La capital de Rusia Y la gente Amados hermanos Empezaron a morirse Asfixiados Y tenían que andar Con máscaras Antigas Las que se usan En la guerra Contra las bombas Lacrimógenas Y ya la gente Andaba Amados hermanos Pero no alcanzaban Tantas máscaras Para millones de personas De repente Amados hermanos Cuando yo fui Informado De la situación Dije En el programa Vamos a orar Por los rusos Los aviones No se dan abasto Para apagar El incendio Los bosques Están ardiendo Endiablados Se está muriendo La gente Por el humo Vamos a orar Para que Dios Haga un milagro Lo que no pueden hacer Los aviones Y los helicópteros Echando agua Desde arriba Dios lo puede hacer Porque para él Todas las cosas Son posibles Levanté las manos Delante de las cámaras De televisión Oramos a Dios Invité a toda la humanidad En los cinco continentes Los que nos escuchan En los matutinos Todos los días Tenemos ese culto matutino Tremendo matutino Desde las seis y media De la mañana Hasta las doce del día Dándole la mañana Al Señor La primicia Hermano Levantamos las manos Y dijimos Dios no nos va a dejar Avergonzados Porque no estamos orando En nombre de San Antonio De San Benito Estamos orando En nombre De Jesucristo El Mesías El Rey de Reyes El Señor de Señores Ese nunca queda mal Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios 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 Hermano A las dos horas Después de terminar La oración A las dos horas Comenzó a llover Y a llover Y a llover Oiga el humo Era tan terrible Que usted no podía ver De aquí A una cuadra El humo Es terrible Y empezó a llover Y la lluvia Amados hermanos Apagó el incendio La nube hizo Lo que no pudieron hacer Los aviones Y los helicópteros Lo que no pudo hacer El ejército De Rusia Lo hizo mi Dios Desde arriba Empezó a respondernos Con agua Y agua Y agua Y agua Y agua Y agua Y agua La gloria es de Dios Amén Llovió todo Ese mediodía Llovió toda la noche Y amaneció Lloviendo El Señor Demostró Que el Dios De ayer Es el Dios De hoy Amén El Dios De mañana Amén Y el Dios De siempre Amén Y que Dios Responde a la oración De su pueblo En este momento Yo podría orar Para que el Señor Lo sane a ustedes De sus enfermedades Pero primero Tengo que explicarle Porque los va a sanar El Señor Amén Y que no me confundan Con un brujo Ni con un iluminado Ni con un extraterrestre Porque no lo soy Y que nadie me vea Como ángel del cielo No lo soy Soy un pecador Como cualquiera De ustedes Que por la gracia De Dios Le he creído Al Señor Amén Y la Biblia dice Que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Ese poder Que Dios Me ha dado No me lo llevo De aquí Para 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 Jerusalén No me lo llevo El mes que viene Estoy llegando De nuevo A la tierra De la Biblia A la tierra Del Mesías A la tierra De los profetas Y estoy allá El tiempo necesario Y sigo saliendo A las naciones Como me lo ha ordenado Mi Señor Amén 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 El segundo Gran milagro Amados hermanos Que hizo el Señor Fue cuando supe De un derrumbe Allá en San José En Copiapó En Chile Que 33 Mineros Quedaron Atrapados A 700 metros De profundidad Yo dije No eso es nada Para el Señor Vamos a levantar Una oración Y oramos En nuestro programa Matutino Yo dije Vamos a comprometer A Dios Vamos a orar Para que el Señor Mande ángeles Y esos ángeles Como cachicamos Y que saquen A esos A esos mineros Hermanos Pasaron 69 días Pero el Señor Sacó los mineros Ya están a salvo Gracias a Dios Gloria 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 a Dios Dígalo conmigo Dígalo conmigo Pero abra los brazos Bien grande Diga Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Ahora tócate el ojito Dígalo conmigo Porque veían Porque veían Las señales Que hacía Las señales Que hacía Y que hace Y que hará Y que hará Y que hará En los enfermos En los enfermos Otra vez Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque grandes multitudes Seguían a Jesús Porque veían Las señales Que hacía Que hace Y que hará Y que hará En los enfermos En los enfermos Diga conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Esta noche Tenemos aquí Una gran multitud Así es Mañana la multitud Será el doble Amén Amén Y el domingo La gente Quedarán Del lado afuera Amén Los marispados Estarán con nosotros Aquí Los flojos Nos oirán Desde afuera Amén Amén Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Seguirán Estas señales Seguirán A los que creen A los que creen Cuáles son las señales Que hacía Jesús Y que Él ha prometido Que seguirán Cuáles eran las señales Que Jesucristo Hacía mi Juan Papá dice en la Biblia Que los ciegos Ven Ven Los cojos Andan Los sordos Oye Los paralíticos Caminan Los muertos Son resucitados Resucitados Y a los pobres Es anunciado El Evangelio El Evangelio del Rey Diga conmigo Los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos Oyen Los sordos oyen Los mudos Los mudos hablan Los paralíticos Caminan Los paralíticos Caminan Y a los pobres Y a los pobres Es anunciado Es anunciado El Evangelio El Evangelio Del Rey Del Rey Nosotros no cobramos Por la entrada Ni por la salida Porque de gracia Recibimos este poder Esta comisión De Dios Y de gracia Tenemos que sanar A los enfermos Sin cobrarles Absolutamente nada Dígalo conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Diga conmigo Yo creo Yo creo Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Que Él murió Por mis pecados Que Él murió Por mis pecados Que se cumplieron En Él Todas las profecías Mesiánicas Que se cumplieron En Él Todas las profecías Mesiánicas Resucitó Al tercer día Resucitó Al tercer día Subió a los cielos Subió a los cielos Está sentado A la diestra Del Padre Está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Los pecadores Intercediendo Por nosotros Los pecadores Y de allí Ha de venir Y de allí Ha de venir A juzgar A juzgar A los vivos A los vivos Y a los muertos Y a los muertos La pregunta Pastor Isidro Es esta Cuando el Mesías Vuelva Vendrá con las manos Curadas O vendrá con las manos Heridas Con el hueco En las manos Vendrá con las manos Heridas Y como lo sabemos Porque dice la palabra Del Señor Que cuando el Señor Jesucristo O cuando venga el Mesías Sus amigos Los judíos Le preguntarán Y le dirán Que son esas heridas En tus manos Y él les dirá Con ellas Fui herido En casa de mis amigos ¿Y cuál es la casa De sus amigos? Allá Israel Jerusalén Jerusalén Ok Entonces ya sabemos Que él volverá Así como se fue Se fue con las manos Heridas Con los huecos En las manos Los huecos En los pies Y el hueco grande En el costado En el costado Y la Biblia dice Que así como se fue Así vendrá Así también vendrá Y cuando lo vean Con las manos agujeradas Le van a preguntar Pregunten ustedes conmigo Así como una sorpresa ¡Mesías! ¡Mesías! ¿Qué heridas son esas En tus manos? ¿Qué heridas son esas En tus manos? Y él responderá Y él responderá Levante la manito Así como yo Diga conmigo Él responderá Él responderá Estas heridas Estas heridas Me las hicieron Me las hicieron Aquí en Jerusalén Aquí en Jerusalén En la casa de mis amigos En la casa de mis amigos No me la hicieron Mis hermanos Los judíos No me la hicieron Mis hermanos Los judíos ¡No! ¡No! Los soldados Eran romanos Los soldados Eran romanos Los clavos Eran romanos Los clavos Eran romanos La mandarria Era romana La mandarria Era romana El gobierno Era romano El gobierno Era romano A los judíos Y eso lo sabe Todo el mundo Baje en su mano A los judíos No se les permite Matar una gallina Así como la matamos Nosotros en todas Las naciones Empezamos a torcer El pescuezo Y soltamos la gallina Con el pescuezo No señor No señor Al judío Al judío no se le permite Según la biblia No se le permite Matar la gallina Con el pescuezo Torcillo Tienen amados hermanos Un bisturí Super afilado Y Que ni siente Cuando Empieza a botar La sangre Para quedar Completamente Sin sangre Porque los judíos No se comen la sangre Me están entendiendo Me están entendiendo Ellos no comen Amados hermanos La carne de esa Que venden En los mataderos Ellos no comen Porque tiene que ser Matada Por un judío Especial Encargado De matar Esos animalitos Sin dolor Degoyan aquí Por la arteria Y entonces Se desangra Pero que no Sufra el animal Y que bote Toda 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 La sangre Si no le permiten Matar una gallina Si no le permiten Matar un gallo Van a permitirle Matar al Mesías Clavarle las manos Clavarle los pies Ponerle un poco Espina en la cabeza Todo eso Lo hicieron los romanos Por eso nosotros Debemos conocer La verdad Jesucristo Dijo Diga conmigo Conoceréis La verdad Conoceréis La verdad Y la verdad Y la verdad Os hará Libres La verdad Os libertará La verdad Os libertará Bien mis amados hermanos Hasta aquí Ya vamos terminando El mensaje Diga conmigo Jesucristo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Que yo hago Que yo hago Yo sano Los enfermos Yo sano Los enfermos Hechos fuera A los demonios Hechos fuera A los demonios No les cobro nada No les cobro nada Le doy la vista A los ciegos Le doy la vista A los ciegos Los sordos Oyen Los sordos Oyen Los leprosos Son limpiados Los leprosos Son limpiados Y a los pobres Y a los pobres Les anuncio Les anuncio El evangelio Del reino El evangelio Del reino Así como yo lo hago Así como yo lo hago Ustedes también lo harán Ustedes también lo harán Si lo creen Denle la gloria a Dios Gloria a Dios Diga yo lo haré Gloria a Dios Con la ayuda de Dios Gloria a 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 Dios Diga conmigo Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Recibiré el poder Recibiré el poder Para sanar a los enfermos Para sanar a los enfermos Echar fuera a los demonios Fuera a los demonios Así como lo hacía Jesucristo Así como lo hacía Jesucristo Nosotros también lo haremos Nosotros también lo haremos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Jesucristo preparó a doce hombres Y los mandó Y los mandó Que fueran a sanar A los enfermos Echar fuera a los demonios Vayan, vayan, vayan rápido Los mandó de dos en dos Pero como los había preparado Eran profesionales Tenían tres años Caminando al lado de Jesús Como eran profesionales Los apóstoles Jesucristo los mandó de dos en dos Y nada que regresaba Jesucristo no se daba abasto Para sanar a tanta gente Por eso preparó a doce hombres Los mandó Pero nada que volvían Y como Jesucristo necesita gente Tú me estás oyendo joven Jesucristo necesita gente Él no usa ángeles Ni pajaritos aquí Aquí necesita gente Como tú mi Juan Amén Amén Necesita gente Como usted Hermano Isidro Amén Necesita gente Como tú Hermano Iván Amén Amén Necesita gente Como tú Renjifo Amén Necesita gente Como tú Hermano Broquet Amén El Señor necesita gente Como nosotros Los que estamos aquí Amén Amén Diga conmigo Mandó a los doce Mandó a los doce Pero no regresaron Pero no regresaron Como eran apóstoles Como eran apóstoles Se dieron el postín Se dieron el postín La burocracia La burocracia Apostólica Apostólica Se fueron a curar a los enfermos Pero yo no sé ¿Por dónde cogieron? Si Jesucristo te manda Tú tienes que ir rápido Y venir rápido Y decirle Señor Orden cumplida Ya hice lo que tú Me mandaste Amén ¿Qué más hay que hacer Mi Señor? Aquí está un periodista Este es un reportero gráfico Que Dios le bendiga Hermano mío Ellos vinieron esta noche Esta mañana Hicieron un gran reportaje Y él tomó muchas fotografías Y él me dijo Hermano Si ustedes me permiten Yo voy a terminar mi trabajo Yo voy a tomar Algunas fotografías Así de la multitud Porque esto va a ser Una página completa Que vamos a sacar De los milagros de Jesús Lo que Dios está haciendo Aquí en Cumaná Que la gloria sea Que la gloria sea de Dios Gloria a Dios Pero yo me di cuenta Que este caballero Junto con el otro periodista Que andaba Hermano Hicieron su trabajo Y salieron rapidito Misión cumplida El periódico El periódico los manda Tomar Un reportaje Y ellos tienen que volver Porque hay otro Y otro Y otro Cuanto más nos necesita El Señor Mi Juan El Señor nos manda aquí Terminamos aquí No podemos quedar Por ahí Echando anzuelazos Y midiendo las calles No, no, no Yo termino el domingo Y el lunes Ya salgo de aquí Sigo mi camino Porque así Nos ha mandado El Señor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿A dónde estaban los doce? Se quedaron ¿Para dónde cogieron Los doce, Iván? Se perdieron Los doce Hermano Yo me imagino Ay, yo tengo Una tía enferma Por allá Por Punga A la batir Y mi cuaro Me voy para allá A curarla Yo tengo un tío En Bercheba Me voy Yo tengo un tío En Haifa No, chico Pero sana los enfermos Que están aquí alrededor ¿Qué tienes que andar buscando Tan lejos? Termina el trabajo aquí Y después irás más lejos Pero vamos a comenzar Con los de casa Hermano Como no regresaron De inmediato Jesucristo agarró A 70 del montón Como reclutas Así como nosotros Los que estamos aquí Jesucristo echó Un tarrayazo Y escogió a 70 Tu, 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 tu Un, dos, tres, cuatro, cinco, cuarenta, cincuenta Cincuenta y nueve Sesenta Setenta Setenta Vénganse ustedes Levanten la mano Levantaron la mano Bájense la mano Les dio poder Les dio autoridad Les dijo Vayan y sámen los enfermos Echen fuera los demonios Límpien los leprosos Gloria a Dios Y no me le cobran nada A nadie Aleluya Hermano Como eran reclutas Como eran reclutas Usted sabe que el recluta Anda corriendo Hermano Eran reclutas Jesucristo los mandó A sanar a los enfermos Los mandó de dos en dos Y esos salieron Fue corriendo Corriendo Sanaban los enfermos Echaron fuera los demonios Limpiaron los leprosos Y le llegaron a Jesucristo Señor Señor Hasta los demonios Se sujetan En tu nombre Amén Como le dijeron ellos Al Señor 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 Hasta los demonios Hasta los demonios Se sujetan Se nos sujetan En tu nombre En tu nombre Como dijeron ellos Como le dijeron ellos A Jesucristo Señor Hasta los demonios Se sujetan En tu nombre Jesucristo les dijo Diga conmigo Yo veía Yo veía A Satanás A Satanás Caer del cielo Caer del cielo Como un rayo Como un rayo Cada vez que ustedes Reprendían el demonio Yo veía A Satanás Que caía Del cielo Caía Como un rayo Cada vez que ustedes Y nosotros Reprendamos Los demonios Esta noche Usted no lo está viendo Pero Dios Lo está viendo Amén Jesucristo Cuando nosotros Estamos orando Echando fuera Los demonios Jesucristo Está viendo Al diablo Que viene De cabeza Cayendo Como un rayo Viene cayendo Y pum Diga conmigo Pero Jesucristo Les dijo Pero Jesucristo Les dijo No os regocijéis No os regocijéis De que los demonios De que los demonios Se sujetan En mi nombre Se sujetan En mi nombre Hay algo más grande Hay algo más importante Hay algo más importante Y es que vuestros nombres Y es que vuestros nombres Están escritos Están escritos En el libro de la vida En el libro de la vida Alégrese Alégrese Que su nombre Que su nombre Está escrito Está escrito En el libro de la vida En el libro de la vida Sanar a los enfermos Sanar a los enfermos Los médicos Los sanan Los médicos Los sanan Los brujos Algunas cosas Por ahí Pueden hacer también Así es Pero eso No le garantiza Ni al médico Ni al brujo Que su alma Es salva Que su nombre Está escrito En el libro De la vida Esta noche Vuestros nombres Serán escritos En el libro De la vida Y desde esta noche Ustedes se gozarán No solamente De sanar A los enfermos Sino Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Eres salvo Gloria a Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Cuando queda Nuestro nombre Inscrito En el libro De la vida Diga conmigo Cuando yo Abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibir a Jesús Para recibir a Jesús En Apocalipsis 3.20 En Apocalipsis 3.20 Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios De aquí De aquí Yo estoy en la puerta de tu corazón llamando Yo estoy en la puerta de tu corazón llamando Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz Y abre la puerta de su corazón Y abre la puerta de su corazón Yo entraré a él Yo entraré a él Iván 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 Si alguno abre la puerta de su corazón Yo entraré a él ¿Y qué más? Cenaré con él Cenaré con él Y él conmigo Y él cenará conmigo Diga conmigo Barriga llena Barriga llena Corazón contento Cuando Cristo viene a un corazón Cuando Cristo viene a un corazón Él cena contigo Él cena contigo Pone un banquete completo Pone un banquete completo Es por eso que el mundo no nos comprende Es por eso que el mundo no nos comprende La gente dice La gente dice Con la crisis que hay ¿Por qué los evangélicos siempre andan contentos? Sonrientes de fiesta ¿Qué le pasa a esos evangélicos que siempre están contentos? ¿Será que son locos? No No somos locos Es que tenemos el dador del gozo El dador de la alegría Tenemos al Rey de Reyes El Señor de Señores Aquí en nuestros corazones Por eso somos felices ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo Entre los frutos del Espíritu Entre los frutos del Espíritu El primero El primero Es el amor Es el amor Y el segundo Y el segundo Es el gozo Es el gozo El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y el amargado El cascarrabia Y el amargado Y cascarrabia La persona que vive furibundo La persona que vive furibundo ¡Cascarrabia! ¡Cascarrabia! Iracundo Iracundo Que anda siempre como que fuera un perrito con mal de rabia ¡Jau, jau, 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 jau Eso no tiene a Jesucristo No tiene a Jesucristo Porque el que tiene a Cristo tiene amor Amén El que tiene a Cristo tiene gozo Amén Yo acabo de pasar, amados hermanos Por Altagracia de Orituco Allí comenzó nuestra gira Estamos terminando en Cumaná Y allí en Altagracia Un chofer vino desde Caracas A traer a la pastora de la misión número uno Nuestra hermana Marbella Junto con mi hija Jaqueline Y cuando terminó el culto Yo hablé esa noche acerca del orgullo Dije, esta noche el Señor va a sacar el demonio del orgullo El orgullo mata más vida que todas las enfermedades juntas Por el orgullo se rompe el noviazgo Se destruyen los hogares El hombre abandona a la mujer Los hijos, la mujer abandona a su marido El hogar por causa del orgullo Por el orgullo La gente, amados hermanos No da su brazo a torcer Y fracasa en la vida Por causa del orgullo Por el orgullo El hombre se empeña en una cosa Y si no la consigue Por el orgullo Es capaz de guindarse por el cuello Todo eso lo hace el orgullo El orgullo es una enfermedad del alma Que se lleva por dentro No se ve por fuera Quizás sea una persona educada Con títulos universitarios Es una persona, amados hermanos Que a lo mejor tiene un buen cargo Un buen trabajo A lo mejor maneja una fortuna A lo mejor es un buen profesional Pero tiene orgullo Y ese orgullo se lo está comiendo Por dentro como el comejen Eso dije Y aquel chofer Después que oré Reprendiendo al demonio de orgullo El hombre agarró su carro Para regresar Y empezó a contarle el testimonio A las hermanas que iban de regreso Yo soy un orgulloso Esta noche Dios me ha hablado Yo estoy separado de mi esposa Y de mis hijos Esta noche me reconcilio con mi mujer Llamó por teléfono a su esposa Esposa mía, perdóname Esta noche Dios me ha sacado El demonio del orgullo Esta noche he nacido de nuevo Esta noche te pido perdón Esta noche me voy a mi casa A reconciliar contigo A pedirle perdón a mis hijos A pedirte perdón mi amor Esta noche comenzamos una vida nueva Esta noche me voy a dormir contigo Nunca más seré aquel orgulloso mi cielo Nunca más Dios me ha sacado El demonio del orgullo Yo sentí cuando estaban orando Que una cosa me iba saliendo De adentro Estoy libre Estoy libre Estoy libre Mi amor Estoy libre Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Levante esa mano Y vamos a darle la gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Dios mío Esta noche Quiero quedar libre Quiero quedar libre Del orgullo De los temores De las vanidades De la mentira De la hipocresía De los celos De la envidia De todo pecado Quiero ser libre Por el poderoso nombre De Jesús de Nazaret Inclinen sus cabezas Conmigo y vamos a orar Ponga su mano Sobre su corazón Y ahora repite esta oración Conmigo, diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava mis pecados Con tu sangre Lava mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo confieso con mi boca Que soy un pecador Soy un pecador Yo confieso con mi boca Que tu eres el hijo de Dios Yo confieso con mi boca Que tu eres el hijo de Dios Que viniste a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tu me has encontrado Tu me has encontrado Libértame Señor Libértame Señor Libértame Señor De todos mis temores De todos mis temores De todas mis angustias De todas mis angustias De todas mis angustias De todas mis dudas De todas mis dudas Libértame Señor Libértame Señor Tu eres el hijo de Dios Tú eres el hijo de Dios Que viniste a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido ¿Qué sería de mi alma Si hubiera muerto En esa condición? ¿Qué sería de mi alma Si hubiera muerto En esa condición? Estaría en el infierno En el lugar de tormento Estaría en el infierno En el lugar de tormento Llevando candela Por la eternidad Llevando candela Por la eternidad Qué bueno tú eres Qué bueno tú eres Que has venido A perdonar mis pecados A perdonar mis pecados Yo abro mi corazón Te recibo a ti Jesús Te recibo a ti Jesús Entra en mi corazón Quédate en mi corazón para siempre Entra en mi corazón para siempre Sálvame Yo no quiero ir a ese lugar de tormento Yo no quiero ir a ese lugar de tormento Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Donde vives tú Donde vives tú Donde viven los ángeles Donde estén los millones de redimidos Donde están los millones de redimidos Por la sangre del Hijo de Dios Gracias Señor por haberme escuchado Gracias Señor por haberme escuchado Gracias por haberme salvado Gracias por haberme salvado Soy de Cristo Soy de Cristo Que no sepa el mundo entero Que no sepa el mundo entero ahora Cristo vive en mi corazón, ahora pertenezco a la familia de Dios, dame el gozo de la salvación, oh gracias Señor, por haberme escuchado, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salvación de todo el que cree, gracias Señor, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, soy de Cristo, y cuando yo muera, vendrán los ángeles a buscar mi alma, para llevarme a la patria celestial, oh gloria a Dios, ya no estoy solo en el mundo, ya no estoy solo en el mundo, tengo millones y millones de hermanos en todas las naciones, tengo millones y millones de hermanos en todas las naciones, soy salvo, oh gloria a Dios, gracias Señor, porque tú oyes las oraciones, gracias Señor, porque tú oyes las oraciones, oramos por el incendio en Rusia, oramos por el incendio en Rusia, y tú mandaste las lluvias, y tú mandaste las lluvias, oramos por los 33 mineros, oramos por los 33 mineros, y salieron, y salieron, de aquella tumba profunda, de aquella tumba profunda, y dan testimonio, y dan testimonio, que entraron 33, y salieron 34, porque Jesucristo estaba con ellos, guardándolos para que no murieran asfixiados, ni aterrorizados, hoy están libres, porque Dios oyó la oración, alrededor del mundo, alrededor del mundo, estábamos orando, estábamos orando, para que Dios los regresara a su familia, y ya salieron, y ya salieron, damos la gloria a Dios, gracias por habernos salvado, gracias por habernos salvado, hay gozo en el cielo, hay gozo en el cielo, cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador se arrepiente, hoy los ángeles están de fiesta, hoy los ángeles están de fiesta, porque miles y miles de personas, porque miles y miles de personas, han aceptado a Jesucristo, han aceptado a Jesucristo damos la gloria a Dios levanta tu mano y di gloria a Dios 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 que Dios no bendiga amén gloria a Dios